¡Héctor, no! Te dije que si te acercabas a mi mujer te iba a matar. ¡Héctor! Por favor, deja que se vaya. Mi amor. Alejandro, por favor, entiende. No te amo. No me vuelvas a buscar nunca. ¡Ya déjate de mentiras! Si tú eres la que me has buscado. ¡Ya! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡Te voy a matar!